Muy buenas chiquitines, seguimos aquí que me he quedado con las ganas, madre de dios, santísima madre de dios, la que hay liada con los pickletons Espérate que voy a utilizar el rifle Ah, pero entonces deberíamos matar al ¡Vamos, Arthur, conmigo! Los chiquitos me dejaron como morir Esa es lo que hacen ahora ¡Vamos, Arthur, ¡puyo! ¡Vamos, Arthur! ¿Estás bien, Arthur? Estoy con si, seguidices ¡Hey, detenme ahí! ¡Aquí también, Arthur! ¡Joder! Abagán, Abagán está segre. Así es Jack. ¿Dónde están? Los Mercedes y el Copperhead. Gracias, hermano. Quiero que no se vuelva, como dije. ¡No, no, no, no! No da más de sí el caballo tampoco. ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡S**t, están en la rueda! ¡Follow me! ¡Cuidado! ¡Ach! ¡Cristas, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Vamos, Arthur! ¡Pingerton está en la izquierda! ¡Vamos a mantener los otros ocupados! ¡Están todos los de nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No hay muchos de ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay un hombre que está en la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! No me jodas Me han matado al caballo Me han matado al caballo Tengo una familia que es más importante ¿Quieres dinero? Tengo que ir a mi familia Arthur Tengo que ir a ti Tengo que ir a ti Tengo que ir a ti ¿Qué es lo que hago? Gracias Ah, chien Vamos a ir Tenemos que encontrar el campo No te preocupes Ellos estarán regresando por el dinero Tenemos que salir de aquí ¿Aún más para arriba? ¿Aún más para arriba? Solo Deja ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No se ha ido? ¿C accessible No, 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 no No, 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 no Deja No Qué mala puntería tengo desde aquí. No tenemos tiempo para esto, no ahora. Nosotros no nos vamos a hacer. Vamos. Ahora... Voy a mantenerlos. Me gustaría mucho. Por favor. No hay más tiempo para hablar. Vamos. Arthur. Ven a tu familia. Arthur. Fuerte de aquí y seas un hombre. Eres mi hermano. Lo sé. Lo sé. Con un par de huevos, chaval. Vamos los mareos. Y no me hace habrá discussions. ¿Esto ya? Oh, Blackhawk, you don't know how much I've longed to do. Come on. Ah, Milton told me. Ah. You goddamn traitor. Tira para allá. I should have killed you long ago. You weak fool. Pero mátalo, coño ¿No? Oh, 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 oh. Es como la pelea del Metal Gear, tío. ¡Vamos! 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 Bye, ah... ¡Vamos! ¡Vamos, vemos... ¡Vamos! 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 ¡No hay que alcanzarla! ¡Venga! ¡�ád! ¡Venga! ¡Está terminado! ¡Ahora! ¡¿Qué?! ¡Está terminado! ¡Dodjo! ¡Dodjo! Está enfermo, está morando, está hablando de locos. Le he dado a ti toda la mano. Lo he hecho. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Dutch! ¡Vamos, hermano! ¡Nos hemos conseguido! ¡Nos hemos ganado! ¡Vamos! ¡Sean hizo! Él es el único. El resto de nosotros... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arturo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, debería ir a decirle a mi esposa, y luego puedo volver y empiezo. No, mis chicos pueden empiezo a ti mientras vas a encontrar a tu esposa. Bien. Gracias, doctor. Hey, ¿cómo estás llegando? He encontrado algo de trabajo. Me también. Llevar alimentos a algún rancho. Llevar alimentos a un tratamiento de doctor. Buena vida. Sí, John. Sí, sí. Este es el camino. Voy a tomar tu opinión sobre eso. ¿Y qué te recomiendas ahora? Me quedaré aquí y empiezo con el trabajo. Llevar alimentos y luego me reconoce. Bien. Y John. Te amo. No te olvides de eso. No siempre. No, no, dale ya. Bueno. Vamos el carro. Bueno. Ok. Bueno, iba a recogerlo. Bueno, iba a recogerlo. Un bonito banjo. Bueno, parece banjo, pero es una guitarrita de estas pequeñas. Venga, deberemos llegar ya pronto. Bueno, vamos a ver. ¿Verdad? 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 No, señor. ¿Verdad? 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 Sí, creo que así. ¿Verdad, amigo? ¿Verdad? 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 Mi esposa está perdiendo negocio con su familia y se convirtió en la historia. Es una historia larga. Sí, no sé. Me casar. Es un gran problema. Es mucha mucha dificultad. Soy buen trabajador. Mi esposa Agatha, incluso nuestro hermano. Lanceluf, todos somos uno. ¿Verdad a lasas que están en el pueblo? ¡Vá de aquí! No, eso no es muy abogado. Y nos molesta, ¿verdad, neighborly? Hey, ¿me importa si disfruta de una de estas abuelas? Ponlo eso. ¡Delicioso! ¿Cuándo va a vender este lugar, chico? No creo que hay un plan para eso. Si ustedes quieren beber, es un buen whisky de fresco. Ponlo eso. Ponlo eso. Estas prensas durante la temporada. ¡Suscríbete al barrio! ¡Vamos! Sabemos que no queremos. ¡Suscríbete al barrio! ¡Suscríbete al barrio! ¡Adiós, hermano! ¡Vuelve aquí! ¡Adiós! ¡Vamos fácil en ellos! ¡No tenemos problemas aquí! ¡Vamos fácil ahí! ¡Eso es mi malo coche! Creo que la mejor opción es saltar encima, ¿no? ¡Holo! ¡No te deja! ¡No te deja! Siempre me puedo meter en medio, entonces. ¡Hola! ¡No te deja! Gracias, Milton, ¿no es lo que? Los chicos están en Laramie, trabajan para el señor Abel. Gracias. No me dices. Escucha, no me buscamos nada de cariño ni nada, pero yo era serio. Tenemos trabajo, nos trabajamos. Podemos hacer nada. Nos hemos... Nos hemos robado unos días atrás. No tenemos manos casadas aquí. Estas casadas. Estas casadas. Tienes que trabajar más difícil. Estoy honesto. Y mi esposa... Aunque ella tiene pensamientos malos, ella va a trabajar. Parece un poco desesperado. ¿Qué problemas tienes? No problemas, señor. Aparte de mi hermano, él nos mató y nos robó de sus reinos. Nosotros somos buenos personas. Nosotros trabajamos. Incluso Lancelot. ¿Qué necesita el señor Gettys con un chico? Solo una boca para alimentar. Solo... Por favor, damos una oportunidad. Me puedo cuidar de mí, ¿no? Ya sabes eso. Sí. Me hace preguntar, ¿quién te robó? Pero... Te daré una oportunidad. Voy a dejar el señor Gettys saber cuando él y su esposa vuelven mañana. Gracias, señor Dickens. Voy a comprar mi esposa. No, no. Te quedes aquí. Es muy tarde. Nosotros vamos a comprarla, en strawberry. Nosotros traremos aquí mañana. Necesitamos a ti alrededor, si hay más de los chicos de los Laramie. Hay... Un pequeño caballero por el rancho. Si las cosas funcionan, ustedes pueden estar ahí. Gracias. No te preocupes. Sí. Vamos a tenerlo. Tendremos trabajo para ti mañana, cuando el señor Gettys vuelva. ¿Eh? ¿Mi caballito? ¿Eh? ¿Mi caballito? Por... Por... Bueno, chavales. Por fin. Espero que os haya gustado mucho el vídeo gameplay. Un saludo muy, muy grande. Y cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós.